Pero repito, no crea usted que ya con esto, ya mañana pueden... no, todavía falta el proceso. El proceso sigue ahora a los cinco ayuntamientos, que los cabildos de los cinco ayuntamientos lo analicen y lo aprueben. Ya una vez que sea mayoría tres de cinco, o los cinco ayuntamientos que lo aprueben, pasa al Ejecutivo, para que el Ejecutivo lo publique en el periódico oficial. Y hasta que sea publicado, entonces ya está vigente. Pero mientras, fíjese usted que aquí en Mexicali llegó el activista social Gerardo Fernández Noron. ¿Usted se acuerda de él? Bueno, pues tiene mucha actividad, que estuvo como diputado, haciendo algunas payasadas, por supuesto, pero en otras cosas ahí andaba, ¿no? Rechazó la eliminación del fuero, dice, abogados estatales lo defendieron. Esta situación generó un enfrentamiento en dramas fuerzas en el Congreso del Estado. Y renunciar a mi sueldo, no sabes que renunciar a la mitad de mi sueldo. No, no me confundo, tenemos diferencia de opinión y se vale. Tú piensas una cosa... Así no va a ser candidato. No, pero va a respetar. No me apoya. No, no me apoya ni ya. Rosa María, yo creo que hay que informar, hay que informar al pueblo de California lo que ocurrió en el Congreso del Estado, ¿sí? Hay que respetar las ideologías. No me haces la voz, no me haces la voz. ¿Por qué viene a dividir el voto y no se une a la izquierda? No, no vengo a dividir el voto. Si usted se une a una gran alianza... A ver, vamos uno por uno. Uno por uno. ¿Por qué no se une a la gran izquierda en lugar de venir a dividir el voto en el país? Porque lo que ocupamos es cambiar el sistema. Con candidatos como usted va a dividir el voto en lugar de unir el voto de toda la izquierda. ¿Sí sabe que no va a ganar usted solo? ¿Quién dice? Pues yo se lo digo. Bueno, eso quién sabe. Bastó un simple no estoy de acuerdo con que desaparezca el fuero expresado por el activista social Gerardo Fernández Noroña para que se le echaran prácticamente encima los abogados que durante meses han apoyado la propuesta de dicha eliminación y que este jueves lo habían logrado. Noroña decía al respecto. Tenemos que cambiar el sistema económico, le están quitando a la gente la seguridad social. ¿Ustedes creen que un diputado va a votar a favor del pueblo porque le quiten el fuero? Menos. Va a estar más sujeto a la presión del poder. Va a estar más vulnerable. Las pocas voces independientes que hay, menos van a alzar la voz porque saben que están en riesgo de que los metan en la cárcel. Inmediatamente hubo reacción por parte de algunos asistentes manifestantes que estaban ahí en el Congreso del Estado como son Fernando Rosales Figueroa, así como Armando Salinas y Carlos Muñoz Rodríguez. ¿Por qué se dice usted dependiente cuando usted ha vivido de este sistema corrupto impure? Nosotros no somos de ningún partido político. Está bien. Fíjense. Yo voy a... ¿Por qué no se une mejor al movimiento? Bueno, primero, si no eres de ningún partido, es lamentable. Es lamentable. A ver, a ver. Los partidos políticos tienen esta crisis económica precisamente a México porque han abusado del poder. Que luchamos desde este lugar porque hasta el día de hoy usted se aparece cuando esta gente ha estado clamando justicia. Esa justicia que ustedes los políticos la han negado a este pueblo de México que sufre, sufre todos los días por esas situaciones. Y no propiamente por la propia derecha, sino por el centro, sino también por la izquierda que ha propagado toda esta violación de derechos humanos de toda la población, no solamente de Mexicali, Baja California, de México. Más de 60 millones de pobres en el país. Entre un incipiente diálogo, Fernando Loroña trataba de convencerlos de que esa era una lucha de las clases pudientes que querían ver que el fuero fuera eliminado para poder afectar a los partidos opositores, lo cual era rechazado por los mismos abogados al respecto. Rosales Figueroa comentó. No es cierto lo que dijo el señor Loroña. No fue una rebelión, fue una participación ciudadana donde los diputados del Congreso del Estado votaron por unanimidad la eliminación del fuero constitucional, informándoles que es el sexto estado en México. El primero fue el Distrito Federal, Veracruz, Campeche, Querétaro, el quinto fue Nuevo León el día de ayer. Hoy somos el sexto estado de la República. De tal manera que este logro es sin precedentes en los ciudadanos. Sin la participación ciudadana no se hubiera logrado esta situación. Estábamos muy contentos con que los diputados hayan votado, pero fue por la participación ciudadana y por el marco de la legalidad. De tal manera que los diputados, los magistrados, los jueces, los presidentes municipales, los síndicos, el procurador, los regidores, ya no van a tener fuera en Baja California como lo ocurre en cinco estados de nuestro México. De tal manera que Mexicali y Baja California en este momento van a estar de fiesta. En contacto de informe aquí está Libra Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.